Tenemos que ver también la parte de leer entre líneas, importantísimo leer entre líneas, qué nos está diciendo por debajo, ¿vale? Cuando entramos en tema de ese miedo del que hablábamos antes, es muy importante, o sea, tenemos que ver bien cómo interpretar las palabras de la persona que tenemos delante. ¿Qué nos está diciendo en realidad? Sí, detectamos ironía, detectamos esa tristeza, detectamos ese enfado, detectamos alegría, detectamos que se relaja, que como que le has dicho algo que le da... Por eso te decía antes que el lenguaje corporal es tan importante, ¿no? Tenemos que leer muy bien entre líneas cómo interpretar las palabras, pero sobre todo para identificar lo que realmente le preocupa, ¿vale? Identificar lo que realmente le preocupa. Entonces, esto es muy psicológico y hay que... Yo estoy dando esta toma de conciencia para que tú andes con ojo y vayas entrenando. Y esto lo puedes entrenar, no tienes por qué entrenarlo solo en llamadas de venta, que por supuesto si lo haces mejor, porque entonces verás resultados, pero que lo puedes entrenar viendo conversaciones con cualquier amigo, familiar o lo que sea, ¿vale? Entonces, es muy importante para esto hacer preguntas abiertas, ¿vale? Es muy importante hacer preguntas abiertas y clarificadoras, ¿vale? Entonces, vamos a intentar, en la medida de lo posible, porque sé que esto es casi imposible, ¿vale? Pero es muy difícil, es como que yo deje de decir, ¿vale? Entonces, siempre que podamos, hagamos la argumentación que hagamos, digamos lo que digamos, vamos a intentar hacer una pregunta abierta al final. No una pregunta de sí y no blanco o negro. Abierta. Porque esto nos va a dar más información. Y a veces, puede ser contraproducente esta más información, pero la mayoría de las veces, pues te digo que también tenemos que saber tantear. Y esto nos lo va a dar la práctica. Saber tantear cuando merece la pena seguir profundizando o cuando estamos en bucle estirando el chicle y parando, ¿no? Pero es muy importante que la pregunta sea abierta porque la mayoría de las veces nos va a dar datos. Y cuando te digo, de verdad no trates de razonar todo esto. Yo solo te digo, te pongo conciencia sobre ello, tú lo vas practicando, vuelves aquí, vuelves a repasar y demás, y vas a ver cómo todo tiene sentido. Pero si tú te pones a grato en todo esto, o sea, esto es como cuando conduces por primera vez, ¿no? Que al principio tienes que estar pendiente del retrovisor, del otro retrovisor, de la palanca, de no sé qué, tal. Y ahora tú ya vas y dices, no sé cómo he llegado a casa. Yo un rato pensando en las musarañas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque estas preguntas abiertas, aunque la persona se quiera escapar, y ahí vas a ver también muchas veces de las objeciones que hay entre líneas, aunque la persona se quiera escapar, cuando la persona se pira, ¿sabes? Cuando la persona se está pirando, si tú le haces preguntas abiertas, le traes, le vuelves a hacer una pregunta abierta, se pira por aquí, a lo mejor a la tercera pregunta, ¡ah! Aquí está, aquí está el tema, ¿vale? Así que, muy importante esto, preguntas abiertas, entender lo que hay entre líneas, ¿vale? Vale, seguimos para adelante, ¿vale?